Como verás, señora Adolfa, la casa está totalmente limpia. Sí, sí, ya veo. El rancho está bien limpio, bien ordenado. Me gusta que mis hijos estén viviendo así. Para algo te contraté, querida. Te pago muy bien. Porque si la casa estaba un poco sucia, te sacaba de patitas a la calle. Ay, no, 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 no. No haga eso, señora, por favor. Nunca conmigo. Yo siempre voy a limpiar todo. Acuérdese que no tengo dónde vivir. Soy una chica que, nada, que fui abandonada por mi madre. Y cuando me enteré de que era hija adoptada, me rajé de la casa de mis padres falsos. Bueno, y ahora contame cómo es la vida de mis hijos acá en Buenos Aires. ¿No están? Salieron todos. Ah, mira vos, salieron todos. ¿Y cuáles son los puteríos? Bueno, ay, señora Adolfa, usted se va a querer agarrar la cabeza. ¿Pero por qué? Porque la vida de sus hijos va de escándalo en escándalo. ¿Qué? ¿Cómo de escándalo en escándalo? A Ana se vino como diseñadora de ropa de esta mujer, de Susana Jiménez. ¿Cómo le está yendo? Están por echarla porque la descubrieron haciéndole un pete a un novio oculto de Susana Jiménez. ¿Qué? Sí, la propia Susana la descubrió en el baño de su casa. ¿Se da cuenta? Ah, pobre mi hija, qué mala suerte. Y la están por echar por eso. Sí, señora. Por eso la están por echar. Ay, qué desgracia. Pero bueno, su hija Ana no es ninguna caída del catre. Inmediatamente le hizo saber a Susana Jiménez que si la echan, la va a denunciar porque hasta ahora la tuvieron en negro. ¿Cómo en negro? Pero sí era conocida, era mejor dicho, sí era conocida la noticia de que Ana iba a trabajar para Susana. Sí, bueno, pero jamás hubo ningún papeleo, ninguna firma, ningún contrato. Y además, su hija la amenazó de que va a salir a los medios a contar todo, todo, todo la cerca del novio. A sacar los trapitos sucios. Ah, qué inteligente mi hija. Sí, la amenazó diciéndole que va a contar muchísimas cosas. Y bueno, eso no le conviene. Bueno. ¿Y Malvinita? Ay, señora, ¿cómo le digo lo de Malvinita? ¿Pero qué pasa? Ah, trabaja en un departamento privado. ¿En un departamento privado? ¿Pero qué es eso? ¿Un departamento privado? Señora, ¿no le dice nada la palabra departamento privado? La verdad que no, 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 no. ¿De qué se trata? Se prostituye. ¿Qué? Sí. Se alquiló un departamento y se prostituye sola. ¿Cómo? Con 21 años. Así es, señora. Por supuesto, viene acá. Porque el departamento lo usa como trabajo, pero viene acá a vivir y a dormir. ¡Ja! Cuando venga esa miserable, me va a escuchar. ¿Y los otros dos? Bueno, su hijo Cristian se volvió golpeador y Federico, su novio, es un provocador. ¿Cómo es eso? Federico provoca las discusiones y Cristian le pega. Ya le ha pegado varias veces. ¡Ah! Y le pega mucho, muy fuerte. Lo caga palo, señora. Bueno, está bien. Si lo hace con... con un motivo... ...aceptable, razonable, está bien. Bueno, a mí me da pena, pero reconozco de que Federico... ¡Ay! ...sale con cada puterío a veces. ¿Qué clase de puteríos? Y bueno, el otro día Federico le preguntaba a Cristian si Cristian se acordaba de un... ...un chonguito que una vez Cristian cogió. Entonces a Cristian le dijo, pero ¿para qué me hablas de gente que yo ya ni me acuerdo? Y de ahí se armó. ¿Qué? Y de ahí se armó la discusión. ¿Le pasa algo? No, no, es que... No tendrás piojos vos. Sentí que algo me picaba atrás. No, no, no. Y... Y bueno, pasó así. Empiezan a discutirse por todo. Se pelean de todo, de todo, de todo. Y al día siguiente están bien. ¡Ah! Bueno, estarán un poco chiflados los dos. Deberían hacer terapia, señora. No sé a quién salió Cristian tan golpeador. ¡Salió a mí! ¡Ay! Perdón, no quise ofenderla. Yo no sabía nada, señora. Bueno, voy a tener que hablar con todos en esta casa. Muy bien, querida. Has hecho un buen trabajo. Así que... ¿Eras adoptada? Sí. Y me rajé de mi familia adoptada porque no quería saber nada de ellos. ¿Quiénes habrán sido tus padres? No lo sé. Permiso. Me voy a... A poner el lavarropa. Qué eficiente. No solamente que limpia todo, sino que para pasarme el informe de todo el puterío al día, es totalmente experta. Pero mira vos, Malvina prostituyéndose. Ah, señora. ¿Qué? Me olvidé, me olvidé de contarle algo. Su hija Ana tiene un novio que le pega. ¿Qué? Sí. Acá en la casa nadie lo sabe. Pero yo vi que el otro día él le dio dos bofetadas. ¿Quién es ese? Un asqueroso que se llama Héctor. Cuando venga, usted ya sabe. Pero por favor no diga que yo le conté nada. Por favor, no. No, 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 no lo voy a decir. ¿Estás segura? ¡La caga cachetazo, señora! Con permiso. Sí, querida. ¡Lo que me faltaba! ¿Y se puede saber a dónde salió Daniel? Ah, se fue con su madre, la señora María Justa y Luna Morena, a ver una película de cine. El matinee. A ver el matinee. Ah, qué bárbaro saliendo con la madre. Ah, ¿y quién se supone que lo busca? ¿Quién se supone? ¿Acaso estás viendo un fantasma? Yo soy una persona. Mi nombre es Maggi. Y soy la novia de Daniel. Ah, Maggi. He escuchado hablar de voz. El dolor de cabeza de la señora María Justa. Ah, la señora María Justa no solamente tiene dolores de cabeza. Le duele el culo, la concha, las tetas. Le debe doler todo porque, como por su sangre, corre sangre de perra vieja. Supongo que se le coagula un poco. Qué chirusa estúpida. Me dijiste a mí, chirusa estúpida. Te lo dije a vos. Yo estoy muy enterada de todos los chanchullos de los cuales te valiste para que Daniel te dé pelota. Yo no me valí de ningún chanchullo. Sí, eras la que le llevabas la comida a la señora María Justa cuando estaba secuestrada. Te hiciste la buena. Sí, todo para conquistar a Daniel. Yo a Daniel siempre lo quise, incluso antes de que su madre estuviera secuestrada. Incluso antes de que trabajara para la señora Los Picos Pardos. Yo ya lo conocía porque él fue seguridad de mi padre y fue seguridad mío. ¿Qué no lo sabías? ¿Mosca enana? No, no lo sabía, paya de mierda. Ay, pero cómo está mi casa. El entelado está totalmente salido de la pared. Es que también, tanto tiempo de no haber estado acá. Se ha venido todo abajo. A mi sala de música que es lo que más me gustaba. Bueno, pero ahora que estoy libre, voy a poder hacer y deshacer lo que quiera en mi casa. Después de todo, la policía ya está dominada por Lorenza. ¿Qué me van a poder decir? Ay, un momento. Noelia, ¿pero qué estás haciendo? Sorasha. Sí, ¿qué tal? Qué linda tu casa. Está muy guapa. Lástima que el entelado se me está despegando de las paredes. ¿Y ese órgano es tuyo? Claro. Yo soy profesora de órgano. Ah, sí. Vos tocas el órgano. Lo toco muy bien. Quiero una pequeña melodía. A ver, intenta tocar algo para mí y convencerme. Con mucho gusto, Noelia. Yo te voy a decir una cosa, querida. ¿Cómo es tu nombre? Mireya. Tiene mucho cuidado conmigo, Mireya. Porque yo puedo ser muy peligrosa. Ah, sí. No me digas. Se nota que no sabes quién soy. Sí, por tu nombre, Mireya. No sos la que fuiste a parar presa por haber matado al bebé que iba a tener Anaconda en Albandian. Sí, así es. Ah. Pero en esas épocas en las noticias, en el informe, salías mucho mejor vestida. Ahora estás toda hecha una haraposa. ¿Sabes por qué? Porque si vos sos peligrosa, yo también. A la ropa la perdí. En la cárcel. Mis compañeras de Zelda me la robaron. Qué estúpida fuiste. Estuve presa, no te olvides. Y ahí aprendí también a pelear un poco más. Yo no te tengo miedo, querida. Yo puedo preparar un spray. Echártelo en los ojos y dejarte ciega para toda la vida. Y si quiero, te dejo en estado de coma. No te tengo miedo, querida. Y como te dije, Daniel se fue con su madre y Luna Morena. Pero ni Luna Morena ni vos se van a quedar con Daniel. ¿Cómo te atreves a decir eso, simple empleada barata?